A mi me gusta como tu a mi me besas En la cama se prende toda la química Sin miedo tu te acerques y me deseas Sin miedo los dos A mi me gusta como tu a mi me besas En la cama se prende toda la química Sin miedo tu te acerques y me deseas Sin miedo los dos Sin miedo los dos Se prendió, agarró toda su técnica Pero en su cuerpo me desea Cuando yo pongo su práctica Ven, me gusta como tu mueves tu cadera Yo creo que una travesura Llegaremos a tu manera Baby tu, me gustas tu Enciende la luz Esa es la forma que cambiarás tu actitud Hey baby tu A mi me encanta cuando sin miedo tu te rompes toda tu blusa Esa es la manera que te enciende tu te activas Si me teme la pego yo soy lo que quiere Diva pero atrevida Ella no ser una chica fácil para mi me gusta y me fascina Llegó fin de semana sin miedo Aquí el padre nos persigue Y nos quedamos seguimos vacilando Esta noche solo es tu y yo La luna se esconde Y yo quiero decirte A mi me gusta como tu a mi me besas En la cama se prende toda la química Sin miedo tu te acerques y me deseas Sin miedo los dos A mi me gusta como tu a mi me besas En la cama se prende toda la química Sin miedo tu te acerques y me deseas Sin miedo los dos Mucha soltura, mucha calentura que te voy a dar a ti Sube la presión, atención, firme, ratita, moza, quizá, hueso Un perro siempre busca su presa La tina gordita, flaquita, morana, pero de vieja cabeza Mucha soltura, mucha calentura que te voy a dar a ti Sube la presión, atención, firme, ratita, moza, quizá, hueso Un perro siempre busca su presa La tina gordita, flaquita, morana, pero de vieja cabeza La luna se esconde Y yo quiero decirte A mi me gusta como tu a mi me besas En la cama se prende toda la química Sin miedo tu te acerques y me deseas Sin miedo los dos A mi me gusta como tu a mi me besas En la cama se prende toda la química Sin miedo tu te acerques y me deseas Sin miedo los dos Tú sabes, aquí en cuatro pares de récord Oye, no te copies de nosotros, tú sabes Hoy no hay liga pa' nadie Tú lo sabes Aquí son los fajadotas Oye De, 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 de glis And the go Tú lo sabes Sin miedo Mua 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 Mua